Hola que tal mis queridos gamers, sean bienvenidos a un video más de este su canal CMRTV Yo soy Rob y es un gusto enorme estar de nueva cuenta con ustedes, traiéndoles otro video más En esta ocasión como pueden ver en la miniatura y en el título obviamente Les traigo un unboxing de estas figuras Funko de Street Fighter La primera colección que salió de esta saga tan, tan legendaria de peleas Que aunque a muchos no les guste, fue el papa de varias sagas que están ahorita Pero bueno eso ya no me corresponde a mi decirlo Vamos al tema de este video Estos Funkos están alrededor de un precio de 300 o 150 pesos Pero yo los conseguí a mitad de precio Y ustedes dirían, pero como chingados los pudiste conseguir, acaso el tío Amazon te hizo descuento Y yo, no, no la verdad es que Amazon, nada más compré a Ryu y a Ken en Amazon Esos si me costaron 200, 220 creo me costaron Pero lo que es Chun-Li, Kami, Balrog, Dad y Blanca Son los que compré recientemente, me costaron a mitad de precio Ya que hay una tienda aquí en mi ciudad donde los están dando a mitad de precio Están dando los Funkos al 2x1 ¿Por qué? No lo sé Lo que no entiendo es por qué, pero pues bueno Hay que aprovechar las ofertas La verdad ya me hice un poquito adicto a los Funkos Como pueden ver en mis demás videos ya tengo el de Vegeta Y el de Goku en Super Saiyan, el de Nate Y por ahí tengo también el de Darth Vader Y el de Khal Drogo Pero ya se los mostraré en otro video Ahorita lo que compete en este video Enseñarles la colección completa de estos Funkos Los vamos a abrir A mí no me interesa tenerlos cerraditos Ya que pues ¿De qué sirve comprarlos si no los vas a mostrar? Bueno Antes de empezar ya saben los saludos de Lay A mi amiga Kroneko Gear A mi amigo Sinue Krono A mi amigo JaviBits Estos tres están en mi pestaña de canales hermanos Por favor suscríbanse a sus canales Muchos, muchos, muchos suscriptores por favor Con ellos Suben muy buen contenido Los tres Así que por favor vayan, suscríbanse Y comentenles que van de mi parte Bueno Ahora sí vamos a empezar Primero vamos a abrirlos por número Así que empezaremos por Chun-Li Aquí está Y pues bueno Vamos a hacer una pequeña magia Y... ¡Bum! Aquí ya rápidamente hice mi magia Movié a todos del lugar ¡Ayúy! Bueno Vamos a acercar a Chun-Li Que es la que me interesa abrir ahorita Y aquí están los de la colección Como pueden ver Son todos los que yo tengo Pues ya Ya los completé Lo que me gusta de estas cajas de Funko Es que aunque los abras Para presumirlos Los puedes volver a guardar Ya que Ya que como se llama la caja Está hecha de muy buena calidad Y sobre todo Como se llama Esto Es lo que los protege más chino A los muñequitos de Funko Es lo que no me gusta Hacer videos con una mano Con la otra Sostenerlo Vamos a hacer otra magia Porque ya me harté la verdad Bueno aquí ya hice mi magia Como pueden ver ya están fuera de su cajita Vamos a empezar así Mostrándoselos Incluso Aquí está Camil Aquí está Chun-Li Aquí está Ryu Y aquí está Ken Aquí está Dan Aquí está Balrog Y aquí está Blanca Como pueden ver Están muy bien hechos La verdad Tienen una excelente calidad Estos Funkos Es algo que a mí me gusta De la marca Funko Que todos los personajes Que hacen Ya sea de series Geek O videojuegos O superhéroes Los hacen muy bien Están muy bien detallados Aquí con Ryu Por ejemplo Tenemos el detalle De los brazos Los kanjis Que tienen sus brazos No se alcanzan a ver bien También Dan Tiene sus Sus kanjis Balrog Hasta tiene la marca De los guantes Que se llama Búfalo No se alcanza a ver En el video Aquí Blanca Pues tiene sus Características Cabellos Sus pelos Y todo eso Muy padres La verdad Estos Funkos No me arrepiento De haberlos comprado Muchos dirán Que los Funkos Son pérdida de dinero Pero pues Para los que valoramos Esta La serie Es de los que hacen Los Funkos Son unos Verdaderos Artículos de colección Dignos de Todo fan Bueno Esto fue todo En este video Recapitulemos Funko de Kami Funko de Chunli Funko de Ryu Funko de Ken Funko de Dan De Balrog Y de Blanca Todos de la primera colección De Funkos Steel Fighter Todos con un precio Promedio de 150 160 pesos Hasta 300 La verdad Muy muy recomendable Si son fanáticos De Steel Fighter Y de los Funkos En general Se lo recomiendo Bastante Bueno Ahora si ya Doy por terminado Este video No sin antes Pedirles por favor Que se suscriban A mi canal Muchas gracias Por ayudarme A llegar a 300 Suscriptores Vamos por los 400 Y hasta los 500 Porque no Siempre y cuando Ustedes me ayuden Suscribiéndose Dando like A este video Y compartiéndolo Sobre todo El siguiente video De una vez Les anticipo Que será Un tutorial Para comprar En Amazon Ya que Aparte Tengo un amigo Que me lo pidió Pero además Ahí me mandaron Un mensaje En Youtube Donde un chico Me pide Consejos Para como comprar En Amazon Y pues Ya con esto Me decidiré Hacer Este video De Amazon La verdad No está muy difícil Comprar Pero Si Hay que saber Como Bueno Esto fue todo Ahora si Me despido Yo soy Rob Esto es MRTV Y nos vemos En el siguiente video Recuerden Ni ganó al Game Over Y si al respawn Adiós Adiós Adiós